Normalmente es por todos conocidos que cuando se hace una operación de compra-venta, el escribano solicita un libre deuda. Esto lo que genera es una tranquilidad que todo lo que se... que la operación cubre cualquier situación para atrás. Lo que nosotros estamos incorporándole a este libre deuda como una obligación para la municipalidad es poder entregar un certificado de la situación del inmueble. Entonces, esto quiere decir algunos datos que tengan que ver con el distrito, esto quiere decir algunos datos que tienen que ver con el propio inmueble, por ejemplo, cuántos metros cuadrados construidos. No siempre lo que está en la escritura tiene que ver con lo que es la realidad, porque muchas veces la escritura fue hecha hace muchísimo tiempo, hubo refacciones. Si tiene o no tiene final de obra, esta situación que después genera muchos perjuicios a la hora de poner un negocio o a la hora de hacer una edificación. Esta es una información que es elemental. Además de la cuestión económica, nos parece elemental que en la operación inmobiliaria esté claramente identificado cuál es la realidad de hoy del inmueble. ¿Esto se tendría algún costo? ¿Quién lo podría solicitar? No, no. Cuando se solicita el libre multa, se debería agregar este certificado de situación del inmueble. Esto, insisto, no solo serviría al comprador, sino también al vendedor. Muchas veces uno no sabe qué es exactamente lo que tiene, cómo están los papeles, si en su momento se hicieron bien las cosas o no se hicieron bien las cosas. Y en el caso del comprador, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando se venden locales comerciales o que uno no sabe si están dentro de la regla, si tienen certificado de final de obra, entonces la posibilidad de uso, las características del distrito. Entonces, bueno, creo que una mejor información nos beneficia a todos.